Por su área, por su área en logros, cuatro años, ¿quién te ha complacido con su gestión? Bueno, muy orgulloso de lo que hemos logrado, como decíamos hace unos días, hemos pasado de una institución de muchas noticias negativas a ser una institución que siempre, todo lo que podemos ver en los medios y en lo que nosotros comunicamos, son muchas cosas positivas. Logros de estabilidad económica en la institución donde realmente eso nunca se había visto. Una institución que siempre estuvo sumergida en pérdidas, hoy dejando beneficios. Que superan en nuestra gestión los 800 millones de pesos, que es una cifra histórica, no lo vas a encontrar, no lo van a encontrar en ninguna otra gestión en la historia de Apordón. Dos puertos de cruceros nuevos que no existían en el país, como el caso de Taino Bay, que ya recibió 800 mil cruceristas en el año 2023. El caso de Cabo Rojo Port, que ha recibido alrededor de 8 mil, pero que al cierre de año terminará con unos 20 mil y que para el año que viene ya hemos anunciado que van a llegar 150 mil turistas a Cabo Rojo gracias a esta terminal portuaria de Cabo Rojo. Por ende, orgullosos de lo que hemos podido lograr y estamos convencidos que este sector va a seguir creciendo en todo lo que tendrá que ver con la autoridad portuaria dominicana y con la gran alianza que hemos establecido con el sector privado. ¿Y el presidente le rectifica? ¿Está en condición? ¿Entiende que quiere seguir al frente? Bueno, tenemos que... estaremos donde el presidente y las circunstancias indiquen. Siempre es un placer de tener la oportunidad de formar parte del gabinete del presidente Abinari. Gracias.